¿Qué ha sido lo de hoy? Yo creo que la primera palabra que se me viene a la cabeza es absurdo, ridículo ¿Cómo puede ser que con una noticia falsa que pone un medio de comunicación pase esto? Bitcoin suba más de un 10% y al cabo de tan solo unos minutos vuelva a retroceder todo a la baja Ha sido un completo espectáculo, mucha gente liquidada, decían por ahí que casi 100 millones habían sido liquidados en prácticamente 5 minutos Ya que si aún no lo sabéis esto ha pasado porque Cointelegraph publicó en su Twitter una noticia diciendo que habían aprobado el ETF de BlackRock Si esto fuera verdad, sí, Bitcoin explotaría de esta manera que ha sido un completo escándalo desde los 27.300 dólares Ha llegado a los 30.500, más de 3.000 dólares de movimiento en tan solo unos pocos minutos Si vamos un poco más allá y es de lo que también hablaremos de este vídeo, de las mentiras que se dicen en el mundo de las criptomonedas Todo esto de descentralización, bla bla bla, pero al final si empezamos a revisar grandes transacciones de ballenas Ya estaban preparadas para estos movimientos y sobre todo para liquidar a todos esos pezqueñines que intentaban sacar algo de dinero Esto ocurre siempre, pero es que lo de hoy ha sido exagerado Como puede ser un activo descentralizado repartiéndose tanto poder en tan solo unas pocas manos Imaginaros que, yo que sé, el hijo del CEO de Cointelegraph le roba la contraseña a su padre Y le apetece poner, yo que sé, que Elon Musk ha comprado, yo que sé, 20.000 millones en Bitcoin Pues ya veríamos al mercado cripto subiendo, explotando y claro, mucha gente que a lo mejor estaba en short Acabarían todos liquidados y no solo eso, sino que mucha gente que cuando vio que Bitcoin empezaba a explotar Cuando vieron esta noticia empezaron a comprar de forma masiva y de nuevo fueron todos liquidados Cuando el precio volvió a retroceder cuando se confirmó que era una noticia fake De hecho, Cointelegraph editó y finalmente eliminó el mensaje de Twitter Vaya noticia se han sacado en el día de hoy que han liquidado casi 100 millones en unos minutos Esta mañana el precio de Bitcoin se disparó 30.000 debido a rumores falsos sobre un ETF de BlackRock El precio de Bitcoin cayó bruscamente después de confirmarse que la SEC no lo había aprobado aún BlackRock, el mayor administrador de fondos del mundo, busca un ETF de Bitcoin esperando un aumento en el flujo de dinero hacia cripto Cointelegraph no proporcionó una fuente, pero los analistas luego escribieron en Twitter que estaban tratando de confirmar ese rumor La empresa de medios ha eliminado desde entonces su tweet Aquí tenemos las imágenes, veis como en 36 minutos lo han visto 2,1 millones de personas Imaginaros toda esa gente pensando que esto era verdad y después perdiendo todo su dinero Mucha gente decía que esto era denunciable, yo creo que también, no sé hasta qué punto, pero debería serlo Ya que se han pasado de listos y seguramente por intentar obtener unas cuantas visitas Tener ahí el titular principal, hacerse viral, provocaron muchísimas pérdidas en otras personas Y ahora vamos a hablar un poco de todo esto Y es que, claro, mucha gente siempre que se le pregunta Oye, ¿a ti por qué te gustan las criptomonedas? ¿Por qué entras en el mercado cripto? Una de las palabras que siempre sale, uno de los motivos es esa descentralización Pero esa gente realmente no sabe ni lo que significa Porque podemos tomar incluso el ejemplo del día de hoy ¿Cómo puede ser que un activo descentralizado se mueva, se manipule, se maneje de esta manera al gusto de unos pocos? Porque sí, al final ganan los de siempre Y claro, metiéndonos ya un poco en temas más técnicos También tenemos la parte de, por ejemplo, la minería Y cómo está dividida a lo largo del mundo Todos esos nodos, todos esos mineros Que obviamente hay más en X países en concreto Como por ejemplo China, que no recuerdo el número Pero tenía como casi un 60% de todos los mineros de Bitcoin de todo el mundo Es decir, realmente China controla el 60% de la parte minera de Bitcoin Todo el tema de validadores, etcétera, etcétera Estados Unidos anda por ahí por el 35%, 36% Pero podéis ver que son prácticamente dos países solo los que controlan todo esto ¿Cómo va a estar esto descentralizado? Descentralizado sí, hasta un punto Y claro, lo estamos viendo por países Pero si vamos un poquito más allá Detrás de todo esto hay muchas empresas privadas Interesadas en este tipo de movimientos Muchas pools gigantes, incluso Binance Tienen un porcentaje muy alto de todo esto De hecho, incluso se estima que hasta el 95% Sí, el 95% de los nodos de Solana Que están concentrados en centros de data En data centers Que obviamente van a hacer todo de cara a su propio beneficio Por eso quería haceros esta pequeña reflexión Para que pensemos bien las cosas La descentralización es un sueño que todos los que estamos en el mundo cripto Que llevamos de hace años estamos buscando Pero decir que Bitcoin y el ecosistema cripto principal Está completamente descentralizado es absurdo Y lo vemos cada día, sobre todo cuando pasan cosas como estas ¿Cómo va a estar un activo descentralizado? Si la mayoría también de ese activo está solamente en manos de unos pocos Y pueden mover el precio a su gusto Ponedme por comentarios que opináis de todo este tema Me gustaría que fueran comentarios bien hechos, bien estructurados Un poquito largos Hablándome de que opináis sobre todo este tema Porque también me gustaría hacer un segundo vídeo Enseñando y contestando vuestras propias opiniones Me parece muy interesante Sobre todo para saber también los que ya estáis un poco cansados de todo esto O si hay mucha gente que aún acaba de llegar a este mundillo Y aún tiene esa ilusión Que todos esperábamos de que fuera todo completamente descentralizado Bueno, al final siempre nos queda Monero Que para mí va a seguir ahí durante muchos años Para mí es proyecto top 3 de todo el ecosistema Porque mantienen la privacidad del usuario Y al final ya veréis como dentro de unos años Es lo que todos vamos a necesitar Muchas gracias por estar aquí un día más Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós